Efectivamente a esta hora nos encontramos en la estación laulada del metro de Caracas donde se va a dar importante información respecto a las medidas de seguridad que se van a tomar para este sistema de transporte, por supuesto para resguardar sus instalaciones y proteger a sus trabajadores y trabajadores teniendo en cuenta las agresiones que han sufrido por parte de grupos desestabilizadores en los últimos días. Por ello vamos a mostrar de inmediato las palabras que va a ofrecer el metro para transporte terrestre Jaime en el Cruz. En primer lugar queremos hacer un balance del conjunto de agresiones que el metro de Caracas ha recibido en estos últimos días como consecuencia de hechos de violencia que se registran en las adyacencias de algunas de nuestras estaciones y que luego irrumpen dentro de las mismas trastocando el normal funcionamiento del servicio y poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios y además la de los propios trabajadores y trabajadoras del sistema. Además, y tal como lo veremos en el reporte que vamos a mencionar a continuación, además, bueno, hemos tenido todo un conjunto de incidentes que suponen daños materiales a las instalaciones y lesiones y lesiones y heridas a distintas personas. Es aquí el balance que hemos preparado. En primer lugar, hasta la fecha, desde el momento en que se activó este plan de violencia de calle y de intento de golpe de Estado, así denunciado por nuestro presidente Nicolás Maduro, en el metro de Caracas hemos registrado 36 operadores lesionados. Algunos de ellos nos acompañan acá. Distintos tipos de lesiones, unas más graves que otras. Y tenemos a un compañero herido con arma blanca que afortunadamente se encuentra fuera de peligro al momento de hoy tras haber recibido las atenciones inmediatamente. Además, en el día de ayer, en las adyacencias de la estación Altamira, se produjo la destrucción total y el intento de incendio con operadores adentro del puesto de control de Metrobús que funciona allí en la Plaza Altamira. También hemos registrado un largo listado de daños y destrozos al patrimonio del metro de Caracas. Santa María dañadas casetas donde trabajan los operadores dañadas escaleras mecánicas sistemas contra incendio dañados cámaras, papeleras vidrios de trenes todos los sistemas de señalización etcétera destrozos de todo tipo durante los hechos violentos, quiero decir. También, como balance, podemos reportar que muchas de las estaciones, sobre todo del este de Caracas están siendo utilizadas en el momento de la alteración del orden público por parte de los manifestantes como trinchera de lucha trinchera en la que se refugian para bueno, preparar las bombas Molotov los objetos contundentes que luego le lanzan a las autoridades policiales. del mismo modo hemos registrado continuas estampidas de personas dentro del sistema estampidas que se originan cuando la aglomeración de personas fuera de las estaciones irrumpen dramáticamente dentro del sistema y se llevan por delante a cualquier cantidad de personas al momento de hoy tenemos un registro de 200 personas usuarios del metro que han sido atendidas víctimas de estas estampidas entre ellos niños extraviados personas de la tercera edad que son bueno empujadas y han rodado por escaleras mecánicas etcétera del mismo modo y tal como lo pueden apreciar solamente por razones de espacio pusimos un autobús allá afuera pero a la fecha llevamos 40 metrobuses apedrados con usuarios adentro eso significa que tenemos no solamente las 40 unidades bueno inoperativas mientras le hacemos las reparaciones correspondientes porque le caen a piedra sino que de paso hemos atendido a 15 usuarios que han ido movilizándose en estas unidades y han recibido una lesión producto de los impactos de las piedras que le han lanzado sobre todo las rutas que atienden el este de la ciudad capital asimismo asimismo denunciamos el intento de secuestro que se perpetró contra un metrobús con usuarios adentro querían desviar el metrobús para utilizarlo como barricada y algunos otros fines continúo con el listado de incidentes que hemos reportado como saldo de la violencia de estos sectores que están tratando de trastocar el normal desempeño de nuestra ciudad hemos también sido víctimas de robo a mano armada del uniforme a varios trabajadores del metro ¿con qué fin le roban el uniforme a un trabajador del metro? uno se preguntará y por eso es importante hacer esta denuncia a tiempo no vaya a pasar que el día de Mariana Dios no lo permita vaya a salir algún encapuchado o algún enmascarado vestido de uniformes de trabajador del metro y de repente genere algún hecho de violencia intente contra la vida de otra persona de algún manifestante para que luego quieran decir que son la sorda chavista a los trabajadores del metro los que andan instigando la violencia denunciamos entonces que han robado con armas de fuego varios uniformes de algunos de nuestros trabajadores también queremos denunciar a través de este listado de incidentes un número muy importante de ultraje de actos lasivos contra la dignidad de algunas de nuestras compañeras operadoras contra algunas de nuestras compañeras mujeres del metro de Caracas una acción vil cobarde canalla que se ha perpetrado contra estas servidoras públicas que no hacen más al igual que sus compañeros que darán todo por el todo los 365 días del año para prestarle servicio de transporte público de calidad eficiente económico a más de 2 millones 200 mil personas diariamente que circulan por nuestra Gran Caracas asimismo hemos reportado varias riñas entre usuarios del sistema que manifiestan su descontento contra los que están violentos riñas entre usuarios y manifestantes los primeros los usuarios bueno llamando la atención a los manifestantes para que no actúen contra el sistema y los segundos respondiéndole violentamente a los usuarios y entonces se han presentado varios incidentes de riñas entre usuarios y manifestantes además queremos denunciar que varios operadores y operadores nuestros aquí tengo varios testimonios de algunos compañeros han sido amenazados de muerte con arma de fuego por algunos encapuchados que ingresan a la estación y evitan violentamente que se cierren la Santa María del metro cuando se altera la paz fuera de las estaciones amenazados de muerte nosotros ya hemos consignado ante la Fiscalía General de la República un escrito con pruebas con las grabaciones y la fotografía que nuestros sistemas de monitoreo interno han tomado donde aparecen estas acciones claramente reseñadas asimismo con mucha preocupación hemos observado que las policías municipales que la policía del Estado Miranda sobre todo en el Estado Miranda es donde se perpetran estos hechos la policía de Chacao del municipio Sucre la policía de Baruta y la policía del Estado Miranda no actúan en resguardo de los usuarios en protección de los trabajadores del metro y no actúan en protección también de las instalaciones de los edificios públicos que son propiedad de todos los venezolanos y venezolanas casi que la policía de Baruta Chacao Sucre y Miranda lo que hacen es resguardar acompañar dirigir las acciones de los manifestantes caminan entre ellos y a veces se confunden la policía de los manifestantes nosotros no tenemos ningún problema en que si se declaró pacífica y se pidió permiso para tener una manifestación pacífica enfrente de las estaciones del metro en el este de la ciudad de Caracas no tenemos ningún problema en que se desarrollen esas actividades pacíficamente el problema está en que todas las concentraciones que se han convocado en el este de Caracas los últimos días han finalizado en hechos de violencia y han finalizado con estas acciones en contra de nuestros usuarios de nuestros trabajadores y de las propias instalaciones del metro de Caracas así mismo queremos informar que las estaciones de la línea uno del metro de Caracas Chacao Altamira y los cortijos esta mañana no abrieron sus santamarías no han venido prestando servicio comercial y vamos a mantener suspendida la prestación del servicio comercial en esas tres estaciones hasta tanto no haya seguridad de que allí no se van a seguir cometiendo actos vandálicos contra las instalaciones hasta tanto no haya seguridad para nuestros trabajadores y hasta tanto no estemos completamente seguros que no se va a atentar contra la integridad de los usuarios y usuarias que a diario hacen vida en esas estaciones bien acabamos de escuchar las palabras del ministro para transporte terrestre Jaime el Trudy quien informó que más de 36 operadores del metro de Caracas han resultado lesionados producto de estos hechos de violencia que han sido generados por sectores desestabilizadores asimismo dio a conocer que el puesto de control que opera en Altamira de Metrobús resultó totalmente destruido el día de ayer y más de 200 personas más de 200 usuarios del metro de Caracas han tenido que ser atendidas también por resultar lesionadas durante estos hechos de violencia es parte de la información que estamos manejando a esta hora y con esto retornamos nuevamente al PAS adelante